Oh por Dios, amiga, eres millonaria y yo no lo sabía. Es como un laberinto este lugar. A ver, la vendería con mejor vista del mundo. Mitad de precio. ¡Holi! Soy Didi. Y les tengo una excelente y una mala noticia. La excelente noticia es de que este vlog va a estar épico. Pero la mala noticia es que, no sé por qué, se borró el video introductorio. O sea, se borró por completo en el que digo, ¡Holi! Les cuento dónde estoy y todas las gracias. Así que les voy a ayudar a emplazar un poquito. Estoy en Nueva York. Ahorita, técnicamente, estoy en mi cuarto. Pero en este video estoy en Nueva York. Estoy a punto de encontrarme con mi amiga Bunny para almorzar. Y de ahí continúa nuestro maravilloso día. ¡Hola Bunny! Hoy ya estamos almorzando con mi amiga Bunny. ¡Hola! Bunny y yo nos conocimos hace... Dos años. Hace dos años nos conocemos. Y estamos aprovechando de almorzar juntas. Nos vemos cada vez que podemos en Nueva York. ¡Yeah, yeah! Cuando también es tan chévere que camina en un enterizo de jirafa por la ciudad. ¡Sonny! Estamos en la zona de Hell Kitchen, donde en teoría vive Daredevil. Pero no lo vemos en ningún lado. Así que él debe estar almorzando porque hay muchos restaurantes por acá. Sonny me está llevando a ver su apartamento. ¿Estás a mostrarme en tu apartamento, verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por Dios! Esta mujer está en el penthouse. Amiga, qué fancy eres. ¡Oh, muy fancy! La jirafa fancy. Fancy leper. ¿Es un leper? Todo el tiempo pensé que una jirafa estaba viviendo en negación. Ok, sí, no puedo ver eso ahora. Lo siento, estaba blind. ¿Blind? Mi profesor de biología estaría muy preocupado por esto. No hay que trabajar en el zoo. Sí, no lo debería. Me siento malo por eso. Voy a seguir la cola que se mueve. Oh, por Dios. Amiga, eres millonaria y yo no lo sabía. ¡Mira esto! Puedes ver la estatua de libertad desde aquí. ¡Estoy allá! El Empire State. Oh, my God. Escúchame. Amiga, eres millonaria y yo no lo sabía. ¡Oh, por Dios! ¡Miren esta vista! Bueno, nos vamos a piso 30. Donde está el gimnasio, el edificio y todo. Hola. Hola. Sí, un gimnasio con una vista bonita. Muy bien. Y las máquinas están súper modernas. La única persona que entra al gimnasio. La seño ahí al fondo. Buena, seño. Dándole duro. Sauna. Aquí está el sauna. ¿Tienen sauna? ¿Sáuna? ¡Wow! ¡Brother! ¿Te las traes, ah? ¿Han visto este tamaño de piscina? Sabía que había esto en un edificio en Nueva York porque yo no tenía ni idea. ¡Amiga! Bueno, yo creo que me mudo contigo. ¡Estoy moving in with you! ¡Yacuzzi! ¡Wow! Necesito una foto aquí. Y tienes esta vista de la ciudad. ¡Es impresionante! Amiga, ¿puedo mudarme contigo? ¿Puedo moverme contigo? ¿Sí? ¡Venga, venga, venga! Vuelve demasiado limpio aquí dentro. ¡Wow! ¡Miren la vista que... No te pases, pues. Es oficial. Esta es la vendería con mejor vista en toda la ciudad de Nueva York. ¡Qué linda vista! Mira, ahí solo quedé 42. Ahorita de la nada vamos a ver como que la gente bailando y cantando. ¡Es increíble! ¡Ay, mira! Tiene un Starbucks al lado. Escúchame, este es el mejor edificio. Tiene un Starbucks al lado. No puedo creer que mi amiga viva acá. De verdad que estoy súper impresionada. Se preguntarán cuánto cuesta vivir en un sitio más o menos así. Mi amiga me dijo que el alquiler de este departamento que está en el penthouse es 4 mil dólares. Y lo peor de todo es que dice que es un súper precioso, que está baratísimo porque acá en Manhattan los precios son de locos. Así que, mis respetos. Y es increíble porque justo bajando está ahí mismo toda la calle de Broadway iluminada, precioso. Realmente increíble. Súper, súper cool. Todos estos personajes malogran tu infancia. Bueno, ahorita estoy yendo porque ya son más de las 3 de la tarde y los shows que quedan sitios disponibles hoy día, en teoría, ya comienzan a venderlos como a mitad de precio. Entonces voy a ir a probar suerte, a ver si hay algo disponible que me guste, que nos guste. Y bueno, Jaime y yo vamos pues por la mitad de precio. ¿Ven? Ya estoy acá en cola. Y en esta cosa de los tickets dice cuál es ahí disponible. Yo sé que Jaime quería ver The School of Rock, así que voy a ver si puedo conseguir tickets para eso. Sí, éxito. 50% descuento. Solo 56 dólares con 50 cada uno, que es mitad de precio. Si estoy loca. Lo siento, I'm sorry. Ya saben, si no quieren pagar precio completo, porque Broadway puede ser un poco caro, vayan como a las 3 de la tarde, que ya comienzan a vender los que han sobrado de, digamos, la punción de ese día, y los van a conseguir con unos súper, súper descuentos. Yo conseguí estos con 50% de descuento. Es un epic bueno. Así que estoy feliz. Son un puerto para las 6 de la mañana. Nos hemos adelantado a las 5, porque nos vamos a ir a venir a amanecer por el Brooklyn Bridge. Es súper temprano y hay gente acá en el subway. La saña está tomando una siesta. Nos estamos bajando en la salida de High Street con Brooklyn Bridge, y ahorita vamos a caminar como 10 minutos por la parte de Brooklyn para poder caminar y poder tener la vista de Nuevo York. Como pueden ver, es súper seguro. Hasta policías hay. Están medio dormidos, pero esos son detalles. Parece que no somos los únicos que pensamos en llegar temprano. Uy, que sí te atropellan, Carlos. Ahora sí, ya estoy en la puerta de embarque. Ahorita ya vamos a volver a Lima. ¡Gordy! ¡Lima, Lima, Gordy! Bueno, ha sido un lindo, lindo viaje. Espero les haya gustado el video. También he dejado varios videos sobre los sitios con los mejores spots para la foto, si los sitios más ricos para comer. Así que solo denle una chiquita a mi canal principal aquí arribita. Y también no te olvides de suscribirte a este de aquí, haciendo clic ahí abajito. Dale un like también al video si te gustó. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, babies! ¡Suscríbete al canal!